Y tú me dijiste como, oye, ¿están bien buenos? ¿A cuánto te vas a entrar? Estás barata. Como a 30 lujas. 30 mil, era muy barato en ese tiempo con una banda japonesa. ¿Y? Y fuimos, po. ¿Y? Y tú estabas ahí y yo me fui un poco más para adelante. Yo honestamente no conocía muchas canciones de la banda, pero estuvo muy buen el concierto. Yo me lo vacilé. Y yo ni si estaba... Estaba on fire, yo todavía me acuerdo de ese concierto. Sí, estuvo muy bueno. ¿Y tú te acuerdas qué pasó? ¿Tú no te acuerdas de nada de lo que pasa en estas cosas? Yo me acuerdo que te fui a dejar a la casa después. Solo de eso, ¿te acordás y no te acordás qué pasó en el concierto? No, ¿qué pasó? A ver, cuéntame tú. No pasó nada. No, pues no pasó nada. No pasó nada, pero a mí pasaron muchas cosas. ¿Ah, sí? A ver, confiésate. Yo estaba nerviosa porque estábamos conociéndonos, yo no sé qué tipo de hombre eras tú. Pero me acuerdo que empezaron a tocar Remake, creo que fue. Y el Johnny estaba pero on fire y yo dije como, no sé cómo decirlo. Aquí es. Claro, así como, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando?